Chico mira, que no doy abasto con los haters, te acuerdas de aquel notario, te acuerdas del notario que nadie sabía que daba fe, pero si, el daba fe, mi querido Joannis, Joannis, besos para ti vivida, yo se que nos estas mirando, Joannis va a volver a trabajar con nosotros para la hora cara hola, ok? El si se va a encargar de coordinar y de ensayar y todo, porque nadie como el para hacer eso, muy bien, bueno pues, aquel notario que de pronto salía diciendo que yo que soy la peste bubónica, resulta que tiene un pasado, según estuvo publicado en las redes, Joannis mismo lo publicó, bueno pues este hombre alegadamente se casó con una ciudadana americana, una persona mayor, que lo trajo de Cuba y luego esta persona que había ganado una especie de indemnización tras la muerte de su hijo en combate, bueno pues esta persona, según este reporte que circula en las redes, bueno pues esta persona le habría quitado todo el dinero a su expareja y con ese dinero habría traído a toda su familia, este reporte habla de dos hermanas que se convirtieron en mula, después que están en el cambalanche de ir a Cuba, de vender al pon mayor, de comprar aquí baratija y vender allá en miles y así, por eso es que entiendo claramente la postura de este notario que si tiene en la familia la peste a mierda de mula, claro que se va por supuesto a molestar con todo lo que atente contra ese negocio que está establecido en Miami Day hasta que yo gane, hasta que yo gane la alcaldía. Bien, entonces este señor hizo una especie de defensa en un video en el que bueno me sigue atacando, atacó a Joani, amenazó con no sé qué cosa, o sea, este es de los que va a venir en la caravana, espero que tanto dolor, tanto dolor lo manifieste en un gasto de gasolina con Clara Cabrera para la caravana que está preparando, mire aquí, mire aquí lo que lo que nos contó este este hater desconocido, pero que bueno, ya forma parte de la familia. Bueno, estoy medidito, un poquito, pocos minutos, pero sencillo, porque cada vez que me llega algo en el internet referente a nuestro amigo, a Alexander Otaola, a llamarlo amigo, ¿no? Es siempre está creyendo el odio, la amenaza, cada rato está amenazando al que no esté con él, aquellos que vayan cogiendo su maletica porque tienen que irse de Miami cuando sea alcalde. No, esas son tus funciones, no vas a ser alcalde, eso sí, claro, pero para que te metan la cabeza que el alcalde de Miami-Dade o cualquier alcalde del estado de la Florida, de cualquier condado, tiene otras responsabilidades importantes, una de ellas es crear el bienestar de su pueblo y simplemente el comunismo no es solamente un bienestar del pueblo, hay que crear muchas cosas, entonces tú te tienes que enfocar en otras cosas más. Espérate, espérate, para ahí, al hermano de las mulas cagalonas le preocupa que yo voy a sacar a los comunistas de Miami, dígame a qué persona que no tenga que ver con el comunismo le puede molestar eso, a todo el que le molesta lo que yo digo de los negocios que lavan dinero para las dictaduras, de los comunistas que están aquí descaradamente, es porque tiene que temer, si no, conozco cientos de personas que no están de acuerdo con mi candidatura y no se sienten agredidos, ni ofendidos, ni en peligro con lo que yo digo de los comunistas, ¿Por qué el notario que vive en medio de una isla ahí en el Venecia, según él, por qué se altera, por qué se siente aludido y por qué se siente preocupado? No sé, saque usted sus propias conclusiones. Curiosamente los comunistas se reúnen en el aeropuerto, el fin de semana hubo manifestaciones de comunistas en el aeropuerto, Carlos Lazo y toda su pandillita que cada vez son menos, y estuvieron ahí manifestándose en el aeropuerto y sacando abajo el bloqueo, por suerte, uno de los viajeros, uno de la gente de los cubanos de bien que estaba en el aeropuerto, detectó a uno de los que se había reunido con Canel en Nueva York, que estaban allí participando. Fíjate que curioso, de los que fueron invitados a la fiesta con Canel en privado, participan en las manifestaciones en el aeropuerto internacional de Miami, que eso solamente puede ser aprobado por el condado. Quiere decir que la Levin está permitiendo que esto ocurra. Para todo el que entra y sale del aeropuerto ya destruido, ya desfenestrado, ya olvidado, vea la imagen de Cuatro Come Mierda atentando y reclamándole a Estados Unidos en favor de un país que alberga terroristas. Mire para acá el escrache que le dieron a estos descarados en el aeropuerto. Mire. Está bien. Le lo he dicho, que tú eres agente de los gastros, tú lo sabes. Y te gastro el régimen, ¿ok? Tú lo sabes. Y te boches, bro. Y te gastro el régimen. Tú eres castrista. Sorry. Vale, cruza para allá. Cruza para donde están los estudios, brody. Yo no te tengo miedo, papá. Castrista. No te gastro el régimen. Ahora se encuentra Roberto Gis, ¿te acuerdas? El babalado del diente de oro. Abajo los gastros. Para Robertino, abajo los gastros. Tú lo sabes, Montunita. Abajo los gastros. Abajo los gastros, Roberto. O Montunita. Abajo los gastros. Abajo los gastros. Abajo los gastros. Abajo los gastros. ¿Usted se acuerda cuando apareció Roberto Gis? Era como este notario. Un don nadie que aparecía en un videíto. En aquel momento no había TikTok. En aquel momento era en Facebook. La gente se reunía. Y hacía ahí grupos y hablaban. Y allí apareció Roberto Gis. Siempre despotricando de mí con un diente de oro. Siempre con la misma actitud. Otaola es lo peor. Otaola es un anticubano. Otaola es un churroso. Otaola, Otaola, Otaola. Otaola, ¿y ahora dónde está Roberto Gis? En el bando de Carlos Lazo y sus amiguitos de los Puentes de Leche. Donde mismo va a terminar el notario que no da fe de nada. Vamos a seguir oyendo al señor, por favor. Porque como es un señor mayor, hay que respetarlo. En la amenaza. Porque aquí existe comisionado. No pienses que todas las leyes de Miami-Dade las puedes poner tú. No, 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 no. Los comisionados. Comisionados. Espera, para ahí. Niño, pero yo no necesito que tú me des el curso de cómo ser alcalde. El curso, el curso, cómo ser alcalde destacado. No me lo des. No lo necesito. Nosotros sabemos cómo funciona la alcaldía. Y por eso es que estoy corriendo para Let's Do It Differently. No es un problema de los comisionados. Es un problema de la disposición política. No es un problema del sistema. Es un problema de los que implementan el sistema. Que no lo hacen con las intenciones y los intereses del votante. Lo hacen concentrado en los intereses y las intenciones de los negocios que los patrocinan. Déjame ver qué más me contó mi amiguito, el maestro de la alcaldía. Casi de manera independiente. Tú, toman decisiones en la Florida. Así que, no piense que un presidente del estado o del gobierno o de cualquier parte va a tomar decisiones, señor Alessandro Otavola. Déjale de seguir amenazando a la gente. Porque no estén contigo ya. Son los peores. Ayer, en tu caravana, muchos te dijeron, sí, Alessandro Otavola, alcalde 24. Sí, pero el que te dijo que yo vi a algunos que no estaba de acuerdo, que él estaba con la otra mujer. Ya dijiste, ah, este hombre está loco. ¿Por qué está loco? Porque piensa diferente. Entonces, es una acción que si los comunistas la tienen. Piensa diferente a mí. Vamos a echarte candela. Espera un momento, niño. No es un problema de los comunistas subnormal. En la política es así. Te guste o no. Retardado. Es así. Mira lo que acaba de pasar con McCarthy. Nadie le dijo a McCarthy, tú eres comunista. Sencillamente no lo hicieron allí. Votaron y utilizaron el sistema para sacarlo. Anormal. Se llama intención política. Algo que no ha habido en este condado para sacar a los comunistas. De aquí a los negocios que lavan dinero aquí a los descarados que han venido aquí a camuflarse y se hacen notarios. De verdad que a mí esta gente, a mí, yo tengo unos amigos que me dicen, Otaola, yo tú no hablo de ellos porque no sale ninguno que esté a la altura. Pero es que si no hablo de esta plasta de mierda, de hater, ¿de cuál voy a hablar? Si evidentemente llevo siete años esperando que salgan los haters a la altura y no los he conseguido. Todos los que salen son más calamitosos que los anteriores. Este señor, que lo veo blandito por el eje. Este señor, ojalá no me resulte como un enmundo, un abierto como una calabaza. Porque si Giovanni se puso a escribir la historia de este hombre, puede ser que se la contaron o puede ser que Giovanni la conoce. Él le contestó a Giovanni, lo amenazó, le dijo, cuidado Giovanni Fernández, porque tú, porque tú no, cuidado tú con Giovanni. Quien se mete con Giovanni, se mete conmigo. Así que, cuidado tú. Yo con Giovanni me puedo fajar, pero no vas a venir tú a tratar de meterle el pie a Giovanni. No tú, precisamente, oso prudencia. Vamos a terminar de ver esto. No, te estás, te estás queriendo tapar con el velo comunista, que cuando tenías que estar en Nueva York, no fuiste. Ahí ahorita le voy a poner un video de una persona que tiene mucha razón a lo que dijo. Mucha razón de lo que dijo de Alexander Votov. Bueno, ahí tengo esta situación. Este muchacho, este señor mayor, que si llega vivo a las elecciones el año que viene, porque lo veo mayorcito. No sé si qué edad tiene, pero bueno, si este señor llega con salud y todo y puede votar, sabemos que es un voto menos. No me asusta. Mira, Levín, tienes aquí un voto a tu favor.